Gatuno y gatita en la mañana temprano en el patio de su casa la niña lleva en su mano un lienzo pinceles y su bonita caja tiene una habilidad y la usa con destreza la niña y su pincel con mucha delicadeza que la llena de felicidad sus amiguitas la están mirando y empieza a dibujarlos son dos gatitos muy monos y en el lienzo enmarcando se siente muy feliz con el trabajo realizado ella dice que aprendiz pero el profe le pone un destacado Lucía es muy bonita y en su corazón amando a Gatuno y Gatita sus amiguitos muy amados